Hola a todos. Hoy crearemos un temporizador con el circuito integrado 555. Comenzamos. Bien, este es el esquema de un temporizador con el 555. Si nos fijamos, está compuesto por dos zonas. Esta de aquí es la zona de activación, es decir, es la que dará el pulso por el pin 2 para que empiece a temporizar. Y esta zona de aquí, es la del temporizador, por el cual nos dará el tiempo de actuación en el que deberá estar la carga activada. Para calcular la zona del temporizador necesitamos saber el valor de esta resistencia y también de este condensador. Supongamos que esta resistencia tiene un valor de 1 megaohmio, y el condensador un valor de 47 microfaradios. Para calcularlo, utilizaremos la siguiente fórmula, con esta fórmula calcularemos el tiempo de actuación. Si nos fijamos, es una sencilla multiplicación. Bien que significa cada letra. El 1,1, es un valor interno del 555. La R, es la resistencia, se calculará en ohmios. Y la C, es el condensador, se calculará en faradios. Vamos con el ejemplo del esquema anterior. Lo primero es pasar 1 megaohmio a ohmios, esto es igual a multiplicar 1 por 1 millón, y lo segundo es pasar los 47 microfaradios a faradios, que son 47 por 10 elevado a menos 6. Bien, teniendo estos datos, calculamos con la fórmula. Al realizar el cálculo, nos da como resultado 51,7 segundos. Este es el tiempo en el que va a estar activa la carga que conectemos en el pin 3 del 555. El esquema completo sería este de aquí. En el caso que quieras que el temporizador dure más o dure menos, puedes ir cambiando y calculando estos dos componentes hasta que tengas el tiempo deseado. Esta resistencia se utiliza para poder resetear el 555, de esta manera podemos volver a dar otro pulso y comenzar de nuevo otra temporización. Si quieres puedes dejar en los comentarios si te ha funcionado este circuito y si has probado a cambiarle los componentes. Bien, ahora que ya sabemos cómo calcular el temporizador, pasemos a la prueba real. colocamos el circuito integrado a la protoboard. Conectaremos un puente entre los pines 4 y 8 y entre los pines 6 y 7. Conectamos el pin 4 y 8 al positivo y el pin 1 al negativo. Conectamos una resistencia de un mega obvio entre el positivo y el pin 7. Ahora conectaremos el condensador electrolítico de 47 microfaradios entre el pin 6 y el negativo. Conectamos la resistencia de un kiloglio entre el pin 2 y el positivo. Conectamos la resistencia de un kiloglio entre el pin 2 y el positivo. Bien, ya tenemos el temporizador montado. Para ver el tiempo de actuación, en mi caso le colocaré un led con una resistencia de 100 ohmios. De esta manera puedo ver el funcionamiento del temporizador. Según los cálculos realizados, debe dar un tiempo de actuación de aproximadamente un minuto. Conectamos la batería de 9 voltios y pulsamos el pulsador. Instantáneamente el temporizador entra en acción y estará activo durante un minuto. Si te gustan mis vídeos y a la vez estás aprendiendo con ellos, apoyen mi canal. ¿A qué esperas? Suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Nos vemos en el próximo vídeo.